Muy bien, continuamos aquí en Actualizados. Vamos a saludar a Lucrecia Holzman, que está justamente en esta capacitación que está brindando Facebook. Estuvimos hablando con la persona a cargo para emprendedores, empresas, para potenciar su trabajo. ¿Cómo estás, Lucre? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, exactamente, se está desarrollando esta jornada de capacitación por parte de este social Facebook para Latinoamérica, presente en esta oportunidad en la ciudad de Ushuaia, destinada más que nada a emprendedores. Exactamente. Y todas las herramientas justamente que se están brindando como para poder potenciar cuáles son sus emprendimientos. En este caso, como para contarnos un poco más de estas capacitaciones, que estamos con Patricia Dabar, a quien saludamos. Buenas tardes, secretaria. ¿Cómo está usted? Cuéntenos un poco, bueno, cómo se viene desarrollando toda esta jornada de capacitación. Bueno, a la mañana ya se realizó la primera capacitación. Ha sido un éxito. Sobrepasamos las expectativas que nosotros teníamos. Y ahora, como verán imágenes, esto también se llenó. Sabemos que hay muchos más que en Cristo por la tarde, porque tiene gente de Río Grande, para acá, de Tolvín también. Así que esto es un espectáculo para nosotros, superar nuestras expectativas. Y estamos muy contentos porque hemos trabajado muchísimo para que esto sea posible para todos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de toda esta capacitación? ¿Cuáles son justamente las herramientas que se están brindando al público? El objetivo es poder llegar a las empresas, a los emprendedores, a los futuros emprendedores, motivar a la población de Tierra del Fuego a que haga un mejor uso de las redes sociales, que trascienda, digamos, ese sector. Porque sabemos que las redes sociales hoy cruzan nuestra vida. Y, claro, nosotros compartimos un montón de historias, de posteos que tienen que ver con lo personal, con lo laboral. O, justamente, cuando queremos emprender un negocio, tenemos un espacio que es gratuito para la productividad. Y de eso se trata, poder hacer un mejor uso de estas herramientas que posibilitan y amplían los mercados que tienen los poinos en el mundo. Claro, y además, teniendo en cuenta que ha venido gente de Facebook para Latinoamérica brindando justamente esta capacitación. Sí, esto ha sido un lujo. Tenemos a la gerenta de Políticas Públicas para América Latina, aquí presente, a Marinelli. Y también tenemos al gerente de Políticas Públicas Argentina, a Visermo. Así que, con un equipo de seis personas que acompañan a ellos. Así que, impresionante lo que están haciendo. Y para nosotros es un verdadero lujo poder acompañar todo eso por el gobierno de la provincia desde el principio de la mano de la gobernadora Rosana Bertone. Aposó a que se salga en Tierra del Fuego cuando les llevé un acuerdo hace tiempo atrás la propuesta. Y fue la primera, si vamos con esto, que es súper innovador y porque las personas en realidad son faltas. Y hoy en eso están precisando. Tenemos la presencia hecha de una empresa de tamaño de Instagram para poder apuntalar a todos los bienes y servicios que se producen acá en la Tierra del Fuego y poder sacarlos al mundo y darlos a todos los lados. Es una encuesta, además, que Ushuaia ha potenciado muchísimo Tierra del Fuego, ¿no? Como provincia, lo que tiene que ver con los emprendimientos, con el apoyo que se brinda, el brindar justamente hoy estas herramientas, fortalece todo ese trabajo. Absolutamente, el gobierno de la provincia está haciendo varias acciones vinculadas a poder potenciar el trabajo de los emprendedores y futuros emprendedores también. Así que esta es una más de tantas que se hace un esfuerzo continuo de distintas áreas, pero la ventaja que tiene esta herramienta es que es absolutamente gratuita, absolutamente democrática, inclusiva. Y esto genera una oportunidad para todos. Y de eso se trata este espacio, ¿no? De poder conectarnos también, de poder conocernos, de que los emprendedores se conozcan, que puedan generar nuevas cosas. Y para aquellos que todavía no lo han hecho, que puedan pensar en todas las posibilidades y potencialidades y lanzarse de esta manera. Porque no es, digamos, dentro de lo que es un emprendimiento, una empresa, el costo de la privacidad es enorme. Y con eso tenés la posibilidad de reducir, de no tener un costo. Claro, no es el principio. Así que es aprovechar este espacio para todos los presentes y desde nuestra parte agradecer. Agradecer a todos, incluso a ustedes, la TV Pública, que han hecho un esfuerzo increíble, todos, porque todo sea conocido, porque llegue a los que tienen que llegar y que hoy estén acá. Nosotros no trabajamos solos, nosotros no trabajamos en equipo. A la Secretaría General, al área de juventud, a todas las áreas y todos los periodistas que hicieron posible y que se unieron esta actividad, porque en realidad esto tiene que ser a las personas que lo necesitan. Así que, también. Muchas gracias, secretaria. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. La reunión de Patricia Barabona, donde nos vamos más horas de tarde de lo que tiene que ver con esta capacitación que comenzó hoy en horas de la mañana en nuestra ciudad, que se va a estar extendiendo a lo largo de toda la tarde. El salón está pleno, muy completo. Me imagino, no creo. La comunicatoria ha sido realmente muy buena. Y estamos también en compañía de gente de Facebook para Latinoamérica. Muy genial, era la ley. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidas a la TV Pública. Foguina, contanos un poquito, sé que estás apurada, pero contanos un poquito qué es lo que se va a estar viendo hoy aquí en esta capacitación. Estamos entusiasmados de traer como primera vez a Tierra del Fuego y a Ushuaia nuestro programa Impulsa tu Empresa con Facebook, que es un programa diseñado para emprendedores y pequeños y medianas empresas locales. Sabemos que en Argentina cada vez más los emprendedores están utilizando Facebook y Instagram en las plataformas digitales para crear y crecer sus negocios, para completar talento. Y lo que hemos visto hoy en Ushuaia ha sido espectacular. Esta mañana tuvimos casi 400 emprendedores capacitándose y estamos ahorita por iniciar el turno de la tarde y felices de seguir viendo todo este talento y todo este crecimiento. Bueno, Empresa Mundial Facebook llega también con su plataforma Al Fin del Mundo. Al Fin del Mundo, les contaba, está todo Facebook y todos nuestros compañeros pendientes de lo que estamos haciendo acá. Es la tercera ciudad que visitamos en el año. Vamos a visitar 10 ciudades en la Argentina este año, pero especialmente emocionados por estar en Tierra del Fuego. ¿Por qué se elige Tierra del Fuego particularmente? Mira, la verdad es que un poco lo que hacemos es tratar de ver dónde funcionan los sistemas emprendedores a lo largo y ancho del país. Y tuvimos conocimiento de casos importantísimos de éxito, que de hecho vamos a estar presentando en un rato acá, ojalá los puedan ver. Alejandro nos preparó los matas que estamos regalando el día de hoy. Tenemos a Daniel, a Osvaldo, perdón, que tiene una empresa de ecoturismo espectacular. Entonces, vimos casos que dijimos, esto hay que resaltar y tenemos que ir a Tierra del Fuego a ver más. Excelente. Muchas gracias, Mariela. Gracias. Bueno, el testimonio de Mariela Díaz, que es gerente justamente de Facebook para Latinoamérica, contándonos un poco también de las pormenores de esta capacitación que se está llevando a cabo y que va a durar en el transcurso, bueno, de toda la tarde en este salón. Recordemos, además, con gente de Tolwin y Río Grande, porque están dispuestos unos tránsitos como para que, bueno, la provincia, su conjunto pueda hacer uso de esta capacitación. Absolutamente, completísimo. Como siempre, Lucre, muchísimas gracias. Un placer, nos vemos. Nos vemos, gracias. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a una noticia que, la verdad, nos sorprendió en lo personal, porque se suponía que Julián Assange estaba, ustedes saben, es presidente del Wikileaks, de repente abrió la caja de Pandora, se supieron muchos datos, y él, por supuesto, buscó refugio en la Embajada de Ecuador, en Inglaterra. ¿Qué pasa? La Embajada de Ecuador le dijo, nosotros ya no tenemos nada más que ver con usted. Por supuesto, inmediatamente fue detenido, chicos. Exactamente. El fundador de Wikileaks, hablamos de Julián Assange, Assange fue detenido al cabo de siete años de encierro en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Según lo ha confirmado Scott Landyar, Assange llevaba desde agosto del 2012 en la sede diplomática del Cambridge y solicitó asilo político a Ecuador tras ser reclamado por la justicia de Suecia por supuesta violación y abusos sexuales. Estados Unidos ha confirmado después su petición de extradición y ha advertido que Assange podría enfrentarse a cinco años de cárcel ante el tribunal de Westminster. Assange se ha declarado no culpable. El próximo 2 de mayo será la primera vista judicial. La Fiscalía sueca retiró los cargos en mayo de 2017, pero la policía británica había advertido que sería detenido en cuanto saliera de la Embajada por violar las condiciones de su libertad condicional. No hizo falta que saliera, ¿no? No salió, entraron, de una. Entraron, ¿no? Bueno, retirarle el asilo, inmediatamente la policía pudo entrar. Exacto. Y hablando de este tema, hace 30 minutos nada más, la letrada que está defendiendo Jennifer Robinson dijo que la medida siente un peligroso precedente porque significa que cualquier periodista puede ser extraditado para ser procesado en los Estados Unidos. Ese es el miedo que tienen de que se lo lleven a Estados Unidos por haber publicado información veraz sobre ese país. Agregó que acabo de estar con el señor Assange en las celdas de la policía. Quiero agradecer a todos sus partidarios por su apoyo continuo y expresó, te lo dije. O sea, se la veía venir. Veíamos como lo entraban prácticamente en pujones adentro del camión policial. Increíble. Tremendo, tremendo. Y cómo participó también el presidente de Ecuador, para habilitar esta posibilidad de que finalmente sea capturado dentro de la embajada ecuatoriana. Totalmente. Bueno, por supuesto, los abogados ecuatorianos dijeron que estaban muy preocupados por las decisiones del gobierno, por esta decisión que había tomado de quitarle el asilo. Bueno, y ahora veremos cuáles son los pasos inminentes, porque hay muchos países que están reclamando, pero la realidad es que abrió y dio datos que son verazas. Entonces, bueno, se pone mucho más en juego de lo que sacando el tema de abuso sexual, por supuesto, que eso es para evaluar. Pero lo que pasó con Wikileaks, y por eso Estados Unidos lo está pidiendo, son datos que son verazas y son periodísticos. Vamos a ver qué sucede. Golpea la libertad de expresión. Importante. Bueno, vamos a hablar de testeos de VIH se está realizando siempre. En realidad se realizan siempre, pero cada tanto hay como... Las campañas de consultorización también. Específica, exactamente. Bueno, vamos a compartir la nota para que, si no te lo hiciste, es un buen momento. Desde el programa pensamos en profundizar un poco y hacer como más visible esta semana la importancia del testeo rápido de VIH en los centros de salud. Esta es una actividad que ya se viene haciendo hace varios años, que se hace en todos los centros de salud, pero bueno, queríamos como profundizar esta semana para justamente acercar a la población, informarles sobre todo que en todos los centros de salud se va a hacer, se está haciendo esta semana de hoy hasta el viernes, más fuertemente, el testeo rápido de VIH. Estamos ofreciéndolo. Lo importante del testeo, primero, bueno, lo más importante de todo es que acercar a las personas la posibilidad de saber si el virus ingresó en el organismo y en ese caso poder comenzar cuanto antes un tratamiento, bueno, que actualmente es el tratamiento que posibilita que la infección se haya convertido en una infección crónica. O sea, ya no estamos hablando de el SIDA, en realidad es como impedir que la persona que vive con VIH, que tiene VIH, llegue a la instancia final de la infección que es SIDA. Todos los días, por lo menos de esta semana, más fuertemente, en el horario habitual de atención al público, en todos los centros de salud, bueno, vamos a estar haciendo, van, y bueno, toda la gente que el CHAL lo está haciendo habitualmente en los centros de salud, esta semana van a estar, bueno, esperando a la gente que se acerque a sacarse dudas, por ahí simplemente es hacer una pregunta, ya nos ha pasado que por ahí se acercan, hacen preguntas, ¿qué es esto del VIH? ¿cómo se transmite? ¿cuál es la diferencia entre contagio e infección entre VIH y SIDA? Y finalmente deciden por ahí no hacerlo al test, tenemos que recordar también que el test rápido es confidencial, es gratuito y es voluntario. Muy bien, ya sabés, hasta el 12 de abril en todos los centros de atención primaria de salud de la provincia. Muy bien, si les parece bien, vamos a comenzar la despedida de a poquito, señora, ¿cómo le va? Ya se puede ir despidiendo. ¿Cómo le va? Bueno, ¿no? Bienvenida. En este previo arremaiado nos encontramos por supuesto, le agradecemos a Simple Corazones que siempre me acompañan. Muy bien, muy lindos sus zapatos, Rafa, me gustan mucho. Alejandra, muchas gracias a vos. ¿Quién te viste? Exactamente, muchas gracias como siempre a Gel desde San Martín y 9 de julio. Muy bien, Adrián. Agustino, un saludo muy grande y muchas gracias. Siempre, yo como siempre, muchísimas gracias a Cazadora de Tendencias por acompañarme y por supuesto, además de Cazadoras, también siempre agradecer al Leo de Staff Estilos que cuida mi cabello desde hace muchos años. A todos ustedes, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, son los más importantes y los que nos mueven mañana ya viernes más información, más móviles y todo lo que suceda en el país, en el mundo y en la provincia. Así que a las 13 horas en punto, los vamos a estar esperando aquí por la Televisión Pública Fein. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!